El movimiento socialismo tiene previsto que en el mes de octubre se realice su congreso nacional para definir quién acompañará al presidente Evo Morales para las elecciones primarias. Señala que la vicepresidencia aún no está definida. No está definido, no está en agenda, seguramente una vez que la defina en este caso el instrumento político, quien dirige el compañero Gerardo García, lo haremos conocer oportunamente al país. Por otro lado, Unidad Nacional sostendrá una reunión en Santa Cruz para definir en qué fecha de octubre tendrán una reunión nacional para elegir a su binomio. Pero vamos a hacer una reunión para ver fechas tentativas desde uniones nacionales que tenemos que llevar adelante como partido político. En tanto, Unidad Demócrata señala que ya ultiman detalles para su plan de gobierno. Estamos preparando ya toda la logística de repartir libros de inscripción en todo el país. Se está llevando adelante también los diálogos demócratas de elaboración de nuestro programa de gobierno. El MAS, Unidad Nacional y Unidad Demócrata ya se preparan para las elecciones primarias en cumplimiento a la ley de organizaciones políticas.